Ya lo adelantaba, el concurso de locución Sergio Farray Pitch in Memoriam está en el centro de las conversaciones ahora mismo. Un evento que ha logrado sumar adeptos en todo el territorio y con parte de su comité organizador y su jurado conversó nuestro equipo. Siempre hay más calidad cada vez que se presenta o se realiza este tipo de ejercicio. Los participantes demuestran sus habilidades, sus conocimientos, el dominio de la técnica y por supuesto el jurado cada año le es un poco más complejo. Seleccionar quienes son los ganadores. Indudablemente hay un reconocimiento a la calidad sobre todo de jóvenes locutores, eso sí, que actualmente están en mayoría en nuestros medios de comunicación. Es un marco muy propicio para el desarrollo de la locución sobre todo de la gente joven. Muchos locutores jóvenes han participado, ya de los viejos quedan bastante pocos que están asistiendo. Y me gustaría más participación incluso de los municipios que hay mucho talento, lo mismo en Comanayagua que en cruces que en Aguada de Pasajeros. En la televisión se alzó con el gran premio Daine Curbelo, mientras que la mención correspondió a Leandro Alemán. En el caso de la radio, la locutora Anabel Martín García de Aguada Radio mereció también el gran premio y la mención correspondió a María del Carmen Estable. En la categoría de hablantes se alzó con el galardón Mayelin del Sol Santiago, perteneciente al telecentro Perla Visión. Estuvo dedicado precisamente a la historia de la locución en la radio y la televisión en Cienfuegos. Tuvimos a Cadarzo, tuvimos a Marí como disertante y bueno, a Oslandito que conduce la peña a leer la historia, habitualmente acá en los jardines de la Unidad. Y fue un diálogo interactivo entre los locutores, entre los hablantes, entre comunicadores, entre personas que nos escuchan, acerca de lo que ven en televisión, de lo que escuchan en las radios, de cómo quisiera que fueran y creo que eso siempre ha sido lo más importante que tiene un evento de este tipo. La participación de los jóvenes fue un elemento destacado por el jurado de este concurso que es tan importante para la superación profesional de locutores y hablantes para el contacto con las audiencias. Con esta información ponemos punto final al contacto desde Cienfuegos, siempre desde Jawa TV porque somos la voz e imagen de la cultura cienfueguera.